A defender este tiro libre que caerá en el área de Independiente Atención a Mojera, lo marca los más altos Burdizo, el centro viene, campaña con los puños Para sacar rápidamente la contratención con Romero Romero poniendo la izquierda con Cecilio Cruz A la mitad de la cancha otra vez con Romero El chino la va a cambiar, el chino tocó corto Para Benítez que viene de 8 Tomina Benítez, el visionero, el hombre de Posadas Tocando para Benítez otra vez con Benítez Levanta la cabeza, la puso engordada, va al fondo de la cancha Meterá al centro Pablo Pérez, buen centro ¡Cecilio! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Independiente! ¡Cecilio Domínguez! ¡El hombre de Asunción y un cabezazo letal! ¡Un cabezazo letal de Cecilio! ¡Apertura por la derecha! Benítez en cortada y Pablo Pérez Cuando se le terminaba la cancha Metió un centro extraordinario Letal, milimétrico Ajustado y con lo justo Y arriba el paraguayo Para ponerla al palo derecho del arquero ¡Golazo de Independiente! Para desatar la locura Para desatar la locura En el Libertadores América Para empezar a consolidar la noche En un partido durísimo del rojo ¡Gana Independiente! 16 minutos del segundo tiempo El paraguayo Uno de los goleadores del equipo Cecilio ¡Cecilio Domínguez! ¡Independiente 2! Río Negro, Águilas, Dorada 0 ¡ivertalo! ¡Viva! ¡Golazo de Independiente! ¡Aplausos! ¡Asperecha! ¡Viva! Un partido durísimo ¡Viva! ¡Viva!